¿Por qué? Porque en el momento que alguien más hace algo que no era, que tú no pudiste predecir, hace algo que tú no creías que iba a ser, de pronto, ¡pum!, se rompe la confianza. Ya no creo que puedo predecir lo que vas a hacer. Por lo tanto, ya no tengo la misma certeza de tener esta relación contigo. Confianza, entendemos que es la idea de que yo puedo predecir lo que alguien va a hacer bajo ciertas circunstancias. La confianza es clave para todo lo que hacemos los seres humanos, desde tener una relación de pareja hasta nuestra relación con nuestros padres, hijos, hermanos, hasta nuestras relaciones en el trabajo, nuestros socios de negocios, etcétera, etcétera. Yo no voy a tener una relación con alguien en quien creo que no puedo confiar. Porque si su comportamiento es impredecible para mí, yo no puedo predecir cómo vas a comportar, entonces eso representa un peligro para mí en muchas situaciones, ¿verdad? Yo no voy a hacer un negocio contigo si yo no puedo, o no creo que puedo predecir que bajo ciertas circunstancias de presión, pues no vas a abandonar el barco, ¿no? Que vas a estar aquí con nosotros. Yo no puedo tener una relación de pareja si creo que, o si yo percibo que esa persona tiene un comportamiento impredecible, errático, en donde a lo mejor mañana ya no está y se va, y se larga y después otro día regresa y luego se va, es difícil, ¿verdad? Entonces la confianza entendemos que simplemente es la idea de que yo puedo, o creo que puedo, predecir lo que otra persona va a hacer en ciertas circunstancias, es la confianza. Un ejemplo de esto es que si yo dejo dinero, ¿no? Dejo un fazo de billetes de 100 dólares aquí en el escritorio, y yo me volteo, ajá, yo me doy la vuelta y tú estás ahí parado. Confianza es creer que yo puedo predecir que no te vas a llevar el dinero, que respetas mis cosas y que no te lo vas a llevar. Si yo creo que tú no te lo vas a llevar, entonces confío en ti. Pero si yo no sé, y si yo creo que tal vez te lo puedes llevar, eso es confianza, es impredecible, no sé lo que vas a hacer. Entonces, si confío en ti, puedo darme la vuelta con mucha confianza sabiendo que no te vas a llevar el dinero, ¿sí? Eso es confianza. Pero hay que entender que la confianza está basada en una suposición, no está basada en hechos reales. O sea, el que yo confíe en que no te vas a llevar el dinero, yo no sé si te lo vas a llevar, pero bueno, yo estoy suponiendo que no te lo vas a llevar. Así como estoy suponiendo que mi pareja me está siendo fiel, así como estoy suponiendo, la confianza está basada en una suposición. ¿Ok? 100%. ¿Por qué? Porque no podemos controlar lo que las demás personas van a hacer. Y eso es lo que a veces nos causa inseguridad, y es lo que a veces nos lleva a tratar de controlar, a revisarle el teléfono a la pareja, o a estarle checando y llamándole a cada ratito. Eso es lo que hace la desconfianza, nos vuelve controladores. Empezamos a querer controlar lo que otras personas hacen. Pero díganme algo, ¿realmente cuánto control tenemos sobre lo que otras personas hacen? ¿Cuánto control tenemos realmente? Una de las claves para adquirir confianza en uno mismo y ser felices en la vida es aceptar la idea de que yo no tengo ningún tipo de control sobre las demás personas. No tengo control. Podrá sonar contraintuitivo, porque muchas personas dirían, ay, pero es que entonces eso me haría desconfiar de ellos. No, porque de todos modos no puedes controlarlos. Nunca has podido y no vas a poder controlar a las personas y lo que hacen. Pero, entonces, ¿cómo construimos la confianza en una relación? ¿Cómo construimos la confianza con alguien? Justamente de eso se van a tratar los secretos que te voy a platicar ahorita. Solo hay que entender que la confianza está basada en una suposición y que no podemos controlar para nada lo que las personas hacen, por más que intentemos. Y, de hecho, el intentar controlar a alguien viene de la desconfianza, viene de la inseguridad. En el momento que tú tratas de controlar a una persona, es porque ya de entrada estás desconfiando de ellos. ¿Ok? Solo hay que entender eso. El control viene de ahí, de una inseguridad. Entonces, hay dos partes a este aspecto de la confianza. Dos partes, para saber si confiamos en alguien o no. La primera son acciones pasadas. ¿Ok? Acciones pasadas. Si la persona se ha comportado de manera predecible hasta ahora, en muchas ocasiones, yo puedo empezar a suponer que, dada la misma circunstancia, la persona va a seguir comportándose igual. ¿Sí? Si yo dejo el fajo de 100, si ya cada ratito yo dejo dinero ahí en la mesa y yo me volteo y cuando regreso el dinero sigue ahí porque no te lo has llevado, y eso sucede una y otra vez durante meses o años, pues, ¿qué va a pasar? Yo voy a suponer que cada vez que deje dinero en la mesa, tú no te lo vas a llevar. Empieza a confiar en ti. ¿Verdad? Eso es número uno. Acciones pasadas. El problema aquí es que muchas personas basan toda su confianza en las acciones de la otra persona. ¿Ajá? ¿Por qué? Porque en el momento que alguien más hace algo que no era, que tú no pudiste predecir, hace algo que tú no creías que iba a ser, de pronto, pum, se rompe la confianza. Ya no creo que puedo predecir lo que vas a hacer. Por lo tanto, ya no tengo la misma certeza de tener esta relación contigo. El problema es que tanto nos enseñan a ser víctimas socialmente, y esto de nadie, tú no tienes, tú ni yo, ni aquí nadie tiene la culpa de esto. Simplemente es la manera en que nos hemos condicionado socialmente. Nos enseñan a ser víctimas. Y aquí me refiero a que creemos que la confianza en alguien más depende 100% de lo que esa persona hace o no hace, o hizo o no hizo. Nos convierte en víctimas eso. ¿Verdad? Cuando hay un, en realidad hay un segundo factor en cuanto a la confianza, que casi nadie te enseña. Y esa es la, el segundo factor en la confianza en una relación, es la certeza en mi capacidad para influir en la persona. No controlarlo, porque yo no puedo controlarlo. Influir en ellos. No todo se trata de la otra persona. Nosotros también somos responsables, en gran medida, de cómo las personas se comportan con nosotros. Yo no puedo controlar lo que hace, pero sí puedo influir de tal manera que las personas por lo menos piensan antes de hacer algo o no hacerlo. O deciden con base en cómo yo me comporto, si quieren hacer algo o no quieren hacer algo. ¿Sí? Ignorar que yo tengo ese tipo de poder. Ignorar que yo no puedo controlar, pero sí tengo influencia. Dependiendo de cómo yo me comporte con la persona, yo puedo ser o más atractivo o menos atractivo. Pueden darme más a respetar o darme menos a respetar, etcétera, etcétera. Si yo ignoro eso, nuevamente me estoy convirtiendo en víctima. ¿Cierto? Entonces, nosotros somos responsables en gran medida en cómo las personas responden o se comportan ante nosotros. Ser víctima es lo más desempoderante del mundo. Tenemos esas dos premisas. Número uno es las acciones pasadas. Si la persona, sus acciones han sido predecibles, podemos confiar en ellos. Y número dos es la certeza en mi capacidad para influir. Si yo me creo capaz de atraer a mi pareja y mantenerla enamorada, no me va a preocupar que se vaya a interesar en otra persona. A menos que me perciba a mí mismo como víctima y diga, es que las mujeres son así, las mujeres son asada, yo no tengo poder. ¿Sí? Yo quiero que se den cuenta cómo hay dos aspectos. No nada más lo que la otra persona hace o hizo, es mi capacidad, mi creencia, mi propia capacidad de enamorarla o conquistarlo, o ser un socio de negocios atractivo, o de lo que sea. ¿Sí? Entonces, les voy a dar ahorita un momento cuál es la frase mágica de la confianza cuando la repetimos y podemos asimilarla, integrarla y realmente practicarla. Podemos empezar a tener confianza en nuestras relaciones. ¿Sí? Entonces, tú no puedes controlar lo que hace la otra persona, pero sí puedes confiar en tu propia capacidad para, número uno, superar lo que sea. Eso es lo que se llama autoconfianza. Ajá. Y tener autoconfianza es básica para tener confianza en la relación con alguien. Saber que no importa qué suceda, yo voy a estar bien. ¿Sí? Muchas veces no confiamos, no porque la persona sea mala o haya hecho algo terrible, sino porque no confiamos en nuestra propia capacidad para hacernos sentir bien a nosotros mismos. Creemos que si la otra persona me falla o hace algo, yo voy a ser triste y miserable. Cuando tener confianza en alguien más, no nada más depende de lo que ellos hacen, depende de yo reconocer mi propia capacidad para ser independiente y para hacerme feliz a mí mismo. Ajá. Entonces, nuevamente, yo no puedo controlar lo que hace la persona, pero yo puedo confiar en mi propia capacidad de que no importa qué haga esa persona, yo voy a estar bien. Y es algo que no nos enseñan de pequeños, ¿verdad? Por cierto, vamos a hablar de, si quieres realmente trabajar la parte de la autoconfianza, de la relación contigo. Vamos a hablar muchísimo de eso, de nuestro reto de transformación brutal que empieza este 14 de diciembre. Les recomiendo mucho que estén ahí y es gratis para todo el mundo. Nuevamente vayan a turelacion.com si no has enregistrado. Entonces, les voy a dar cuál es la frase. Cuando tú asimiles esos conceptos de, oye, yo puedo influir, yo tengo poder, yo genero emociones, yo genero cambios a mi alrededor en las personas, yo puedo influir y además de todo, yo puedo confiar en mí y en que yo voy a estar bien, independientemente de que yo no pueda controlar a las demás personas. Esto lo que hace es que podamos entonces decir la frase mágica de la confianza en una relación y es una actitud que además de todo te vuelve súper atractiva o atractivo en tus relaciones. Y la frase va así. Voy a confiar sabiendo que yo puedo influir hasta cierto punto en lo que hacen, pero entendiendo al mismo tiempo que no puedo controlar lo que hacen y sintiéndome capaz de retirarme si no recibo lo que creo que merezco. Sí, lo voy a repetir porque sé que está bastante larga, pero de verdad es la frase más cuando podemos integrar esta frase a nuestra forma de vivir nuestras relaciones. Todo cambia, es voy a confiar sabiendo que tengo influencia en las personas, confiando en mi capacidad para influir, pero entendiendo que no puedo controlar lo que hace y sintiéndome capaz de retirarme. De la mesa de negociación, no me retiro de la relación si no recibo lo que creo merecer, porque creo que puedo superar. Créeme, creo en mi capacidad para superar, creo en mi capacidad para estar sin la persona, creo en mi capacidad para estar conmigo, porque tengo todo lo que yo necesito para ser feliz conmigo. Lo que la otra persona aporte es la cereza en el pastel, no es la felicidad misma. Eso lo hemos dicho una y otra y otra vez. Entonces acuérdate, número uno, no puedes controlar, pero si tienes influencia. Y número dos, puedes confiar en ti. Puedes confiar en ti en que no importa qué suceda, tú vas a estar bien, porque tienes todo lo que necesitas para estar bien. No dependes de otros emocionalmente para estar bien. Son dos factores importantes. Recuerden que estoy super emocionado porque ya el lunes, este lunes, el 14 de diciembre arrancamos, vamos a todos los días en vivo a las seis de la tarde con diferentes herramientas, retos y demás. Cinco días para sanar una relación, no nada más las relaciones, sino la relación con nosotros. Aquí adentro, hacia afuera, vas a ver cambios suceder que ni te imaginabas. Y todo aprendiendo a trabajar desde lo que llamamos conciencia 5D, comunicación 5D. Y les va a encantar. Si no se han registrado, es gratis. Vayan a turelacion.com, www.turelacion.com para que estén con nosotros ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!